En la sesión del miércoles el VIX, el índice del miedo o de la volatilidad, subía con fuerza cerrando los 15-44 puntos. Por el momento lo que tenemos no es más que una vela alcista de gran amplitud dentro del movimiento lateral de los últimos meses. Ahora bien, sabemos cómo empiezan las cosas pero nunca cómo terminan, y lo cierto es que existe una zona de resistencia a los 17-19 puntos. Por encima de los 17-19, con holgura y imprecios de cierre, quedaría confirmada una pequeña figura de vuelta en doble suelo con clares implicaciones alcistas para el índice. Lo que como pueden imaginarse, se traducirían fuertes caídas para las bolsas. Así que esperemos hasta ver qué nos quiere decir el precio.